¡Hey what up guys gente! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré a desbloquear el final de Dragon Ball Z para Shinoverse 2 así como la ropa de Goku GT y su super alma Para obtener el final necesitaremos ir a la tienda de medallas TP y comprar el regalo para Mayup Oup el mismo cuesta un total de 500 medallas TP Luego de comprar el regalo nos dirigimos con Oup quien se encuentra en la arena del torneo mundial le entregamos el regalo y luego de esto hablaremos con él le pedimos pelear luego se iniciará un diálogo con él al cual se unirá Goku y acto seguido iniciará el combate es un combate muy sencillo y una vez terminado el mismo nos saltará la cinemática final de Z una vez teniendo el final de Z volvemos con Oup hablamos con él y le pedimos pelear en serio se repetirá así el combate final pero esta vez será mucho más difícil una vez terminado nos dará el outfit completo de Goku de final de Z así como su super arma sin más espero el tutorial les haya gustado soy Rascali y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo video